También entiendo muy bien el movimiento que hacen los compañeros, entonces me gusta combinar ese movimiento que hacen los compañeros para ponerla donde justo va. ¿Qué perfil es usted? Surto. Entonces los centros a quién, a los dos defensas altos que tiene el equipo. Sí, ahí tenemos ya varias jugadas preparadas y sí, a los más altos. Esa es la táctica, ¿verdad? Para enfrentar a estos dos equipos, tanto Nicaragua como Honduras. Sí, Nicaragua se sabe que son bajos, entonces tirarles bastantos centros a la hora del balón parado va a ser muy favorable.